Miren, escucha en el patio. Es que hay una bruta... ¡Es que hay una bruta! Para venir a cobrar las ventas, estamos juntos, ¿verdad? Miren, doña Florinda, no me entendí. No, para venir a presumir de sombrero nuevo. Es que sombrero no es... ¡Son todos los... Oiga, doña Florinda, doña Florinda. Menos mal que es una de las pocas veces que he llegado a la vecindad sin que el chavo del ocho me reciba como un golpe. ¡Suscríbete al canal!